Para decirle que en la ciudad de Montero se ha implementado un equipo de laboratorio para hacer seguimiento a personas que tienen la enfermedad del VIH-SIDA. Del equipo de CD4 que va a permitir a la ciudad de Montero realizar el seguimiento de personas con VIH siempre con la intención de que la atención en salud, como una política de ese gobierno, como una política del país, llegue a la población, que sea accesible a la población y que esté justo donde la población lo necesita en el momento oportuno. En ese sentido, me parece muy importante esa entrega y me siento muy feliz de poder realizar ese pequeño acto para poder entregar a ese laboratorio el equipo de CD4 que va a permitir cumplir objetivos de mejorar la calidad de salud. Sí, bueno, primeramente agradecidos con el Ministerio de Salud, con el Programa Nacional de ITS VIH-SIDA y por intermedio del doctor, saludar y agradecerle también al Ministro de Salud, Doctor Rocavado. Y bueno, este es un equipo que viene a complementar un equipo anterior que ya nos había entregado el Programa Nacional de ITS VIH-SIDA. Se nos había entregado un equipo de carga viral y hoy día nos están entregando un equipo para hacer el recuento de CD4. Son equipos que nos van a permitir mejorar en lo que es el seguimiento y el control de nuestros pacientes que tenemos con VIH-SIDA en Montero y en el Norte Integrado. O sea, es una entrega oficial de un equipo de alto costo, una tecnología de punta y hoy día se está haciendo tanto la entrega como la capacitación al personal del Hospital Alfonso Gumusio Reyes del área laboratorio. Nos ayudará toda la parte médica, como les decía, poder hacer un control y un seguimiento de nuestros pacientes de manera oportuna. Y tomar algunas acciones terapéuticas que correspondan de acuerdo a los resultados que obtengamos de estos equipos. Para poder hacer el seguimiento y el control de los pacientes que han sido diagnosticados con VIH nosotros vamos a ver tanto la carga viral como los lupositos CD4 y eso nos va a permitir hacer un tratamiento a estos pacientes de manera oportuna, efectiva de acuerdo a los protocolos que manejamos en el Programa Nacional. ¿Este equipo es donado o lo compra la candidatura? Es un equipo que es una nación en este momento del Ministerio de Salud, del Programa ITS VIH-100 en favor del Hospital Alfonso Gumusio Reyes del Gobierno Municipal de Montero. ¿Mejora su capacidad resolutiva en este caso el laboratorio y el hospital? Con este equipo prácticamente no necesitamos referir pacientes a Santa Cruz VIH, lo vamos a tratar acá, lo vamos a tener acá el diagnóstico, vamos a tener acá el seguimiento, los laboratorios oportunos y que necesitamos para tomar acciones terapéuticas con cada paciente que vive con VIH-100. El Gobierno Municipal y también el Ministerio de Salud, como siempre, está fortaleciendo y esta vez nos están haciendo entrega de un equipo que nos va a permitir, digamos, hacer el seguimiento a los pacientes que ya tienen la enfermedad de VIH. Entonces... ¿En este caso seguimiento, a qué llamamos? Hay pacientes que ya están con tratamiento, ¿no? A estos pacientes hay que hacerles un control con carga viral y recuento de linfocitos, para ver más o menos cómo está marchando su tratamiento, si está cumpliendo o no está cumpliendo, si amerita, digamos, que el paciente pueda ajustar su tratamiento y aparte también hacer otras pruebas adicionales que requiere el paciente. Y para ver, digamos, si está evolucionando bien su tratamiento o también no está cumpliendo el tratamiento. Exactamente. Justamente el médico va a verificar esto, si está cumpliendo o no con el tratamiento correspondiente y estos equipos ayudan para eso.